Disculpa, ¿te puedo filmar? Te quiero hacer ofrecer algo, ¿sí? ¿No? ¿No? Escuchá, te estoy filmando. Te doy 15 segundos que entre a la tienda Radiesport, elijas lo que vos quieras y te lo voy a pagar. ¡Chica! Una cosa rápida, 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 rápida. Les voy a invitar a entrar y agarrar cualquier zapatilla o algo que agarren, una cada una, yo se las pago. Pero una cosa en 15 segundos. ¿En serio? Sí. No, no te escribes. ¿Cómo te agarraste? Estaba yendo al Royal con Lagos y un chico nos paró en la calle así. Se agarran una prenda en 15 segundos. Yo estoy las pago, ¿eh? A ver, ¿cuánto quisiera joda? No, no! Ok, estoy esperando a una de las empleadas nuestras a la puerta del banco y le vamos a dar una sorpresa a alguien que ya tenga una víctima acá, miren esto, a ver qué dice. Disculpa, ¿te puedo filmar? Te quiero hacer ofrecer algo. ¿Filmás? Sí, te estoy filmando. No. Este guachín es nuestra víctima, a ver qué dice. Ey, guachín, ¿cómo anda? Escuchá, te estoy filmando. Te doy 15 segundos que entre a la tienda Redesport, elijas lo que vos quieras y te lo voy a pagar. Chica, una cosa rápida, 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 pues son las únicas dos. Les voy a invitar a entrar y agarrar cualquier zapatilla o algo que agarren, una cada una. Yo se las pago, pero tienen que ser en 15 segundos. ¿Qué dicen? Sí, 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 sí. Pueden agarrar lo que quieran, sí, pará. Lo que quieran, una zapatilla, algo, vamos, dale, arranquen, entren. Dale, 15, uno, dale, dos, una zapatilla, una cosa en 15 segundos, tres, dale, cuatro. ¿Cómo puedo detallar y te lo puedo cambiar? Sí, cinco, agarrá con más cara, agarrá una zapatilla, algo, seis. Claro, siete. ¿Qué pasa? Ocho. ¿Qué pasa? Diez, diez. ¿Un pantalón agarraste? Once. Una sola cosa tiene que agarrar doce, una zapatilla, puede ser que están buenas, son caras. Trece, le voy a dar cinco segundos más, catorce. Catorce, catorce y medio. Catorce, cuarenta y cinco. ¿Listo? Bueno, listo, chao. Vamos, vamos a la caja. ¿En serio? Sí. No, no te crees. ¿Sí? ¿Cómo te agarraste? Ay, no te animo. ¿Está bien? Las chicas van a llevar eso y yo se lo voy a pagar. No agarraron nada más, que agarraron una campera. Bien, me encantó. Uy, qué bueno está ese. Bueno, ¿cómo se llaman? Delfina. Agostina. Agostina. Ay, no me creo. ¿Qué te gustó? ¿Ah, si la puedo cambiar por el color porque no la vi? Sí. Yo tengo todo negro. Ustedes ponían ahí con un piba anterior, mijo. No, 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 no. Te agradezco, te agradezco. Está bien, tú eres tú. Ejiste hostiva. Sí. Estaba yendo al Royal con la Hago porque me iba a comprar el paraí ir rápido y volver. Y un chico nos paró en la calle así y no íbamos a ser tan hostiva de decirle qué pasa. Bueno, a ver, ¿qué me salió? Está contando la madre. Si agarran una prenda en 15 segundos, yo si las pago o algo así, no me acordaba la idea A ver, ¿cuánto que salió la joda? Debe de 6, esa primera vez ¿Cuánto? Debe de 6, esa primera vez 59, bueno, escuché, para, 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 quería gastar un poquito más, así que les voy a dejar 50 más para que agarran algo ¿50? Si, y me voy a una reunión que tengo que ir volando, si yo lo dejo pago y que ya agarren algo, ¿puedo ser? Eh, tengo que facturar si hacía el producto Ok, tenemos 59, ¿te quedan 40, agarren dos cosas más cada una? ¿Cuál? A ver que agarran por 40, dale Como 112 luquitas y lleva una zapatilla y le voy a llevar, le voy a llevar esto a mi hijo, chicas Así que bueno, pagamos, tomen ¿Alto pagado, chicos? Espero que les haya gustado y les mando un beso grande a todos, es un regalo de toda esta gente para ustedes Chao